Buenas tardes hermanos amados, voy a hacer hoy día martes, continuando con lo que estamos haciendo, la enseñanza de avivándonos a nosotros mismos, antes de entrar al avivamiento. Ocho pasos que vamos a dar para salir de la sequedad espiritual. Estar seco espiritualmente es algo muy feo, esta enseñanza yo la recibí del hermano Kenneth Copeland y me ayudó mucho y me está ayudando mucho a pasar este tiempo de tanta oposición que hay con el COVID, con la pandemia, con todas las cosas que están sociales, lo que uno percibe que está por delante, todo lo que estamos viviendo en general todos, que la única intención que tiene el enemigo de Dios es poner temor y el temor que quiere quitar tu fe. Pero tú y yo y todos nosotros, mis hermanos que están acá para hoy día, que somos unos poquitos los que vienen siempre, pueden estar por el que están en Concon y no están en este momento impedidos de estar acá hasta ahora, me están acompañando y eso me ayuda a mí. Así que demos gracias al Señor por esta palabra que está saliendo unido de todos nosotros, porque nos ponemos en unidad de fe, en un mismo sentir, a que esta palabra corra y sea glorificada entre nosotros y que el Señor nos libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Que ustedes puedan recibir donde están la impartición del Espíritu Santo al salir la palabra con el poder de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo me cedo a ti, tú eres mi ayudador, tú eres el que enseña a la iglesia y tú glorificas a Jesús y tú estás en mí, me cedo a ti para entregar esta palabra y que Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra importante es avívate. Dile a tu vecino, avívate. Dile a otro tú, avívate. Amén. Avívate. Y esa palabra es importante porque avivarse es no estar ahí apagado, estar lleno del Espíritu de Dios, estar lleno del gozo del Señor, estar lleno, lleno, lleno como un vasito lleno de agua que salpica agua a los demás. Y esto está en 2 Timoteo 1.6.8. Y lo van a ir leyendo rapidito, por favor, para poder avanzar a las lecciones que tengo por delante. Empezamos a leer, entonces, dije, en 2 Timoteo 1.6.8. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti, por imposiciones de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ocho. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aficiones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces, según el poder de Dios, marca según el poder de Dios. Porque no es según tu poder ni según tu fuerza. Tú no puedes correr una carrera espiritual con las fuerzas tuyas. Te vas a alcanzar al minuto. La carrera que tenemos que correr hacia el cielo, la única manera que la podemos correr es avivados por el poder de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 7.38. Juan 7.38, por favor. Juan 7.38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú no estás con esos ríos fluyendo de ti, estás seco. Y es tiempo de avivarse. A veces, cuando hay algo imposible, como que nosotros no vemos una salida, uno tiende a hacer las cosas con su fuerza y todos caemos en eso de desgastarnos. Por eso es importante en este momento avivarse donde tú estás. Te das cuenta que te estás secando, que necesitas tú avivarte. Salir de esa sequedad espiritual. Porque correr una carrera no se puede correr sin tomar agua. Y hay que tomar del agua de la palabra. La iglesia está leyendo la palabra de Dios y debe tener mucha palabra dentro de ella en este momento para orar, para hacer todo lo que estamos haciendo. La palabra es el agua que tú necesitas llenar tu corazón de ella y ponerla en primer lugar. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Que avive el don de Dios que está en él. Y le recuerda a él. Esta la hemos visto antes, así que la voy a leer yo más rapidito y van a leer ustedes otra después. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 10. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados, con una conciencia pura, que sin cesar hago recuerdos de ti en mis oraciones de día y de noche, deseando grandemente verte. Porque recuerdo tus lágrimas, que puedas ser lleno de gozo. Cuando yo recuerde esa fe no fingida que tienes tú, que es la misma que tenía tu abuela Loida y tu madre Eunice, y persuadido estoy que está en ti también. Por lo tanto, te recuerdo, Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque Dios no te ha dado el espíritu de temor, más te ha dado el espíritu de poder, de amor y de una mente sana. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Pero seamos partícipes de las aflicciones del Evangelio, de acuerdo con el que el poder de Dios, que nos ha salvado, que te salvó a ti, el poder de Dios. Y nos ha llamado a un llamado santo, no de acuerdo a nuestras obras, pero de acuerdo a su propio propósito y gracia, que nos ha dado en Cristo Jesús antes que el mundo comenzara, pero que ahora está manifestándolo con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y trajo vida e inmortalidad y luz por medio del Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos pasar todo esto con el poder de Dios? La parte importante, ¿qué es lo que indica en tu vida que estás corriendo vacío? ¿Qué te falta? Avivarte. Salir más de la parte de tus sentimientos y emociones. Dejar de mirar tanto los problemas y lo negativo. Mirar más a la palabra que lo que estás mirando, lo contrario de la palabra. Cuando te sientes desanimado, animarte con la palabra de Dios, alabar al Señor, adorar al Señor, llenarte, confesar, declarar su palabra. Aquí te ha llamado Dios, que tú has dejado de lado. Toma un momento y medita estas cosas, porque es momento de avivarse. La lección 2 que vimos después era avivar tu fe. Pablo le recuerda a Timoteo la fe que tenía a su abuela y su madre. Esa madre y esa abuela impartieron fe a su nieto, la abuela, y a su hijo, su madre. Cuando él llamaba con algún problema o las iba a ver porque no tenía teléfono, ellas le avivaban, le hablaban de su Dios, le animaban a continuar adelante. No le hablaban palabras que lo secaran a él, le hablaban palabras de vida. Eso hace una mujer, una madre, una abuela, que ama a Dios. Pablo llama a Timoteo y le dice, le empieza a hablar que está convencido que esa misma fe, Pablo lo anima y le dice, esa fe yo la vi en tu abuelita y en tu mamá, ya está en ti, Timoteo, porque este joven estaba acobardándose. Anda a saber tú la persecución que estaba sufriendo, primero por ser joven y porque él antes no era judío como los demás. Pablo de eso no lo tomaba en cuenta. Él sabía que Timoteo tenía una fe dentro de él, que tenía que avivar Timoteo. Por eso Pablo deja escrito esto por el Espíritu Santo, para que tú, que crees en la palabra de Dios, puedas encender también esa luz de ese fuego, que no puede hacerse de ninguna otra manera que con el poder de Dios, que está en su palabra, en leerla, en estudiarla, en declararla y en orar en el Espíritu, que es otra de las cosas que hay que hacer, que hemos visto como iglesia para avivarnos en este tiempo, orando en el Espíritu Santo. Cuando oras cediéndote al Espíritu y tu oración sale del corazón y empiezas a gemir delante de Dios, te va a llevar a las aguas que necesita tu corazón, que necesita tu vida, para que tú las bebas. Por eso orar en el Espíritu es algo que quiero hacer como iglesia aquí también. Aunque sean 15 minutos, algún rato que puedas tú unirte, únete y ora en lengua conmigo. Yo voy a mandar las instructivas apenas las tenga del Espíritu porque no tengo, no puedo hacer tanto ahora, estoy con muy poca ayuda. Así que, hermano, hermano amado, tengo ayuda sobrenatural como lo que me está dando el Señor hasta en sueños, pero doy gracias a Dios que todas las cosas están funcionando para que podamos hacer todo nuestra parte. ¿Qué ejemplo tienes tú en tu vida de alguien que te imparte fe? ¿Qué aprendiste tú de esas personas que te han impartido fe? ¿Has tenido tiempos tú de reposar en esa fe en vez de tus propias fuerzas para cumplir lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué pasa cuando tú te apoyas en tu fe? Cuando descansas, reposas en tu fe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en tu vida cuando lo haces? Describe los tiempos de tu vida cuando tu fe se encendió dentro de ti. Es bueno recordar esas cosas para mantenerse avivado. Después yo quiero hacer un estudio de la fe no fingida. Quiero hacer un estudio más adelante también para que sepamos distinguir lo que es la fe verdadera. Y en la tercera parte que vimos la otra vez fue avivar el poder de Dios. Porque el poder de Dios te permite hacer ¿qué cosa? Lo que tú, solo, sin él, no puedes hacer. El poder de Dios te lo dio el Señor. Y voy a pedir que lean 2 Timoteo 1.7. Cristo, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primer espíritu que nombra Pablo es el espíritu de poder. El poder de Dios. El poder de Dios. Cuando tú estás en una situación que no te das cuenta que tú no tienes nada que darle a otra persona y te piden a ti que hagas algo, ahí tú te vas a dar cuenta. si realmente tú estás ejercitando el espíritu del poder de Dios en tu vida. Porque cuando tú te das cuenta que tú no lo puedes hacer, te das cuenta que hay una diferencia muy grande entre la vida del espíritu, la vida espiritual y la muerte espiritual. Tú tienes que escoger, cuando llega un momento en que te toque actuar y usar tu fe con el poder de Dios, dónde estás operando tú más, dónde necesitas avivar este poder de la fe. En este caso, Kenneth Copeland cuenta, cuando él estaba trabajando para Oral Roberts, él era piloto solamente de Oral Roberts y por primera vez no le tocó hacer nada de su parte del trabajo y se sentó en uno de los lugares que había llevado a Oral Roberts volando en el avión para hacer unas conferencias donde llegaba gente tan enferma, que dice Kenneth Copeland, es la primera vez, él llevaba solamente años salvo y es primera experiencia que le toca ver una de estas reuniones de sanidad que hacía el hermano Oral Roberts. Y dice Kenneth Copeland que él entró y fue tanta la impacto que tuvo porque el lugar estaba hasta hediondo de muerte, hediondo de enfermedad, de corrupción, era un olor horrible, la gente que estaba era toda terminal enferma con enfermedades espantosas y esa gente corría para ser sanado. Y él dice, no, yo en ese momento le dijo, señor, yo me voy de aquí, yo no puedo estar aquí, no pertenezco aquí, este no es mi llamado, esto no es lo que tengo que hacer yo, me voy de aquí. Y salió para afuera y empezó a caminar por la calle y le decía, no, 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 cualquiera cosa, que se vuelva el Oral Roberts, con otro que le vuelve el avión, pero yo voy a tomarme un bus y me vuelvo a mi ciudad, yo no me quedo en este lugar. Y iba así hablando para afuera y de repente se le quedan pegados los pies y no puede seguir avanzando. Se quedó pegado. Y dice que él ahí se dio cuenta. ¿Qué hago ahora? Dijo él. Y escuchó al señor decirle, nada. Cuando entres, solamente mira y ora. y haz lo que yo te pida que hagas. Haz lo que los hombres que están sobre ti, que era Oral Roberts y los que estaban ministrando con él, te digan qué hacer. Haz lo que el hermano Robert te diga qué hagas y observa lo que hace él. Esa noche algo se avivó dentro de mí, dice Kenneth Copeland, algo que ya no me hacía salir arrancando del lugar, me hacía como correr de vuelta a estar a ese lugar. Fue el comienzo para mí. Hasta esa noche yo no conocía lo que era el poder de la fe sanadora que está, dentro de ti y dentro de mí. Yo estaba listo a salir arrancando, pero Dios me paró. Él sabía lo que él había puesto en mí, que es lo mismo que ha puesto en ti y en mí. Un poder que está residiendo adentro, que si tú lo avivas, vas a ver milagros suceder. Entonces, lo primero que nombra el apóstol Pablo por el Espíritu Santo es avivar el poder de Dios. ¿Qué momentos recordé yo cuando experimenté el poder de Dios con tanta fuerza que me hizo querer salir corriendo y gozándome en el Señor, nunca me voy a olvidar del día en que andaba con un grupo de gente en el norte de Chile, en un van, con situaciones muy adversas que me tocaban vivir, porque todavía yo no estaba llamada al ministerio a tiempo completo, pero trabajaba en Chile como misionera ayudando en diferentes lugares. Y había ido al norte porque para ayudarme tenía que hacer artesanía. Y me invitaron a este viaje al Valle de la Luna. En el bus donde yo iba, que era un van, iban unas personas judías también que hablaban en su idioma. Iban americanos y el que hacía de guía hablaba en inglés y en español. Y nos lleva al Valle de la Luna. Lo que teníamos que esperar es que se pusiera el sol y saliera la luna, porque se ve como si estuviera en la luna en ese lugar. Pero antes de entrar al mismo valle, pararon delante de unas montañas y dijeron, parte de este Tour Aventura es que vamos a subir a una montaña, dijo. Ustedes sigan, me siguen a mí, dijo el guía, y sigan exactamente la huella que vamos nosotros. Y yo empecé a seguir. En ese momento yo iba atrás, la última, y adelante de mí iba mi marido con una... en ese tiempo se usaba para grabar una cosa más o menos grande. Él quería grabar toda la aventura. Y él iba adelante grabando y me dijo, ándate atrás de mí, porque yo ando con esto grande por cualquier cosa, me dijo. Y después cuando íbamos subiendo y se da cuenta que teníamos que apegarnos a la montaña así, porque empezó a achicarse el camino, y el que iba de guía dijo, ahora no pueden mirar para abajo porque está cortado a pique, tienen que irse así contra la montaña y avanzar así como un paso a la vez, para acá. Y él me dijo, yo me voy, ándate tú sola, yo me quiero ir contigo. Le dije, yo no quiero para allá. Me dijo, no, 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 yo no puedo cuidarte a ti y cuidar la cámara, ándate tú para allá. Y me dejó ahí. Yo ya estaba con ese temor de la altura, pero alcancé a hacer eso y pasé. Y luego dice, la otra prueba, yo andaba con mi mochila. Yo no dejé la mochila por esa cosa que uno nunca deja nada en los buses, porque vive en una ciudad, me olvidé que estaba en el medio del desierto, que él me iba a robar. Pero yo saqué la mochila y me la puse, porque en ella tenía cosas que eran importantes para mí. Y empiezan a avanzar y avanzar, y cuando vamos a llegar dice, ahora, dijo, vamos a entrar a una cueva. Y en la cueva, dijo, es baja en algunas partes, así que tienen que seguirme a mí, yo llevo la luz. Y ustedes se van a agachar y van a avanzar así, con los codos. Todo esto era un turismo aventura. Yo estaba con toda esa gente ahí, todos claros, bien, bien. Y yo, para qué le digo, taca, 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 a mi corazón. Pero dije, ya, no me voy a acobardar. Y empecé a entrar. Y él iba hablando adelante, y yo sentía esta cosa, y lo encierro a mí. La altura ya la había logrado pasar, pero el encierro no soporto dentro de una cueva, en las montañas de los Andes, no sé a dónde andábamos. Y yo metía ahí adentro, tratando de avanzar, así de repente, no perderme a los que iban adelante, porque el guía paraba a veces y yo no quería ni mirar. Decía, aquí hay unos escritos. Yo no miraba ni un escrito. Yo lo único que quería era avanzar. Y él hablaba ahí y dice, de repente, ya, ahora, dijo, tienen que tirarse bien de guata porque está más bajo. Y me tiro de guata y me quedo atascada con la mochila. Se me atascó la mochila en la parte de arriba. Y no me salía ni el grito, porque me quedé con la boca puesta abajo, la mochila agarrada y yo de guata ahí, y ellos avanzando, no había, no sentía ni voces ni nada. Y el diablo me gritaba, aquí te vayas a morir, te van a encontrar como momia después. Yo, cállate, diablo, en el nombre de Jesús, trataba de decir, pero ni me salía eso. Y de repente, de mi corazón empieza a salir de mi espíritu una oración, una oración en lenguas, despacito. Y sale de mi corazón, yo soy. Pero una voz, hermano, un poder que venía de mi corazón y me dijo, yo soy. Y yo me quedé esa, ah, porque sabía que era Dios. Y me dijo, yo soy tu oxígeno, porque yo se estaba sintiendo sin oxígeno. Y haz cuenta, como que me hubieran puesto, en ese momento, una máscara de oxígeno, yo sentí como que soplaba hasta viento y empecé a avanzar. Me hice, pa, a la mochila, así. No sé lo que hice, pero ta, la solté y empecé a avanzar, avanzar. Y salí al otro lado, wow, y empecé a saltar. Y ahí era correr para abajo nomás. Y me largué corriendo para abajo, que no se fuera a ir el bus. Pero dije, se van a dar cuenta. En todo caso, estaban todavía ahí comentando la cuestión todo. Y llegué yo. Y tuve el tiempo, porque el chofer me dijo, ¿qué te pasó? Y ahí empecé a contar. Y me dijo, ¿sabes inglés? Cuéntalo en inglés. Porque los que estaban ahí, que eran israelitas, no hablaban español. Y empecé a contar en inglés y en español, porque iban algunos que hablaban español. Y cuando dije, yo soy, yo no tenía idea que la niña que estaba al lado mío, que era judía, me tomó la mano y tenía los ojitos llenos de lágrimas. Dios, te va a mostrar su poder cuando tú no sabes qué hacer. No estás atascado con el COVID en una cueva. Yo soy, está aquí para ti, para mí. Y si tienes ataques del COVID, yo soy este oxígeno. Recíbelo en el nombre de Jesús. Para continuar, vamos a ver la tercera parte que va a quedar por nosotros para seguir después. Pero quiero dejarte aquí el poder que tiene Dios para sanarte, para liberarte de todos los temores que tienes tú. Yo tenía temor del encierro terrible, de que me metieran en algún ascensor de quedarme encerrado. Esas cosas de, todos esos temores, son temores que el diablo pone. Pero lo que sea tu temor, viene el tiempo de avivamiento en que tú vas a ser libre de todo temor. Temor a la altura, temor a lo que sea, temor a las arañas, a lo que sea. Porque tú tienes que avivar ese poder que tienes en ti. El poder de Dios es lo principal. Y luego, las fe que estamos viendo. Esta fe verdadera, la fe sanadora. Esta fe que sana, no solamente la enfermedad física, sino que también todas las cosas que te hacen enfermar a ti. Que son temores a diferentes cosas. Que es lo que usa Satanás para estresarte, para quitarte la paz, para quitarte lo que te ha dado Dios. Por eso di conmigo, el Espíritu que me dio el Señor es el Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y yo lo avivaré en mí. En el nombre de Jesús. Yo tengo el poder de la sanidad. Tengo el poder de la fe sanadora. Que está en mí también. Porque el Señor dijo que me ha dado el Espíritu de poder. De amor y dominio propio. La próxima semana vamos a ver el del amor. Porque no quiero hacer más larga esta lección. Pero quiero que tú recuerdes y hagas un examen en tu vida. para que reflexiones y te hagas esta pregunta. Descríbete a ti mismo algún momento o experiencia en que el poder de Dios te dio tal fuerza a ti que te hizo querer salir corriendo. Recuerda algo que hizo el Señor y anótalo. ¿De qué maneras el poder de Dios trabajó en ti tan poderosamente que no te vas a olvidar? Y la tercera. ¿Cuáles son algunas maneras en que el poder ha trabajado a través de ti a favor de otras personas? Yo se los voy a mandar por escrito para que lo tengan ustedes y lo puedan hacer. y tomen nota vayan practicando lo que están escuchando porque estas cosas la fe se practica el amor se practica el poder de Dios se practica. Tú no eres solamente un oidor de la palabra tú eres un hacedor de la palabra. En Santiago 1.23 está escrito eso por lo Cristo. ¿Lo puede leer fuerte Teresita? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Y para terminar quiero que vayan a Isaías 55 y vamos a ver una escritura que la hemos usado mucho pero quiero que ustedes la tengan y la guarden en su corazón. El versículo 8 dice como Michelle porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová. El 9 Mirtita como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El 10 Marco porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para el que come. El 11 Cristóf. Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacío sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Con qué compara el Señor aquí su palabra? La compara con el agua de la lluvia que riega una semilla. Tú tienes la semilla incorruptible de la palabra de Dios. ¿Dónde la tienes aquí o escrita aquí nomás o la tienes aquí? La metes en tu corazón la lees la confiesas la guardas en tu corazón y después no solo la dejas ahí está sembrada en una semillita pero esa semillita tiene que crecer y dar y salir para afuera y dar frutos de justicia para que la puedan comer los demás. ¿Qué es lo que haces cuando te estás avivando? Estás declarando la palabra leyéndola confesándola meditándola guardándola en tu corazón poniéndola en primer lugar y orando en el Espíritu Santo. Qué importante es todo esto amado hermano para regar esa semilla de la palabra que está en ti es la palabra que tú guardas lo que tú guardas en tu corazón es tu tesoro yo atesoro su palabra porque es la que me ha llevado a mí a través de situaciones de vida o muerte a veces y sé que es la misma que nos está haciendo atravesar a todos nosotros su iglesia en todo lugar donde tú estás siendo enseñado por tus pastores tu iglesia donde tú estés insertado puesto por el Señor para poder recibir esta lluvia que está cayendo ya para avivar tu vida donde estés tú en tu casa donde estés por la pandemia por lo que sea que no estás acá pero donde estés tú estás siendo avivado porque tú estás haciendo tu parte avívate tú porque estando tú avivado vas a poder dar de esta agua de vida a tantos más entraremos al avivamiento porque el avivamiento empieza en ti y en mí gloria al Señor nos vemos la próxima semana el próximo martes ¡Gracias!